Bien. ¿Qué ha decidido el consejo? ¿Cómo va a solucionar el problema la familia Sarsimas? Anoche hablamos con Murat, le dijimos lo que pensábamos, pero no sabemos qué va a hacer. ¿En serio? ¿Murat va a decidir por su cuenta sobre un asunto tan problemático e incómodo para nosotros? Mi nieto no haría nada para empañar el nombre de nuestra familia. Esa chica le engañó y lo sabes. Y que Murat fuera un crío. Ser un sabelotodo en los negocios no le ayuda en sus relaciones personales. Mi hijo es un ingenuo con las mujeres. Es demasiado bien intencionado. Es su carácter. De tal palo, tal astilla. ¿Qué quieres decir con eso? No sé por qué razón me lo preguntas. Si no te hubieras quedado embarazada de Doruk, Neyat jamás se habría casado contigo. Estábamos comprometidos cuando me... quedé embarazada. Deria. Mamá, por favor. No esperaste a la boda para asegurarte de que se celebrara. Te estás pasando de la raya. Dile a tu mujer que debe comportarse y que mida bien sus palabras. Si no, en esta casa van a pasar cosas peores. No esperaste.